vamos a seguir progresando en los ejercicios de core para el corredor de montaña seguiremos trabajando en base a la misma metodología de ejercicios que es la del death bug teniendo siempre muy en cuenta la respiración Halloween para este siguiente ejercicio necesitaremos una pared porque vamos a apoyar una mano en la pared para conseguir una mayor complicación a la hora de ejecutar el ejercicio fijaos os vais a tumbar en el suelo boca arriba cerca de la pared con la cabeza prácticamente tocando no llega a tocar de acuerdo lo siguiente que hacemos es subir las piernas a 90 grados y al igual que los otros ejercicios mantendremos la zona lumbar pegada al suelo vamos a trabajar de forma unipodal solo con un lado y además vamos a mantener el mismo brazo de la pierna que se va a mover pegada a la pared si el lado izquierdo no va a trabajar lo que hago es presionó con la mano a la rodilla eso va a activar no solo el abdomen sino los flexores de la cadera y ahora la mano contraria la voy a apoyar en la pared y quiero que empuje es contra la pared en una intensidad aproximadamente de 3 4 sobre 10 en una escala del 1 al 10 con una presión de 3 4 aproximadamente presionó y ahora lo que hago es coger aire igual que lo hacía la metodología del Halloween expando costillas y exhaló durante la extensión de la pierna intento llegar a estirar la pierna y cuando estira la pierna aprieto el glúteo es súper importante apretar bien fuerte el glúteo para que no sean los flexores de cadera los que están soportando ese brazo de palanca de la pierna vuelvo arriba cojo aire se exhaló y no pierdo la presión del codo perdonad de la mano contra la pared que es muy importante que el retroceso que el retorno de la pierna se produzca de forma coordinada con la respiración esto os va a costar mucho es lo que más os debería costar porque es la fase excéntrica de la musculatura abdominal y de la musculatura respiratoria es la fase donde tus costillas y tu perímetro abdominal se van a expandir y lo tienen que hacer de forma competente para que la zona lumbar no se pierda entonces cuando yo he extendido la pierna y voy a retroceder voy a regresar no voy a seguir soltando aire y cuando llego cojo aire sino que voy a exhalo y antes de empezar el retroceso empiezo a inhalar y si aún estoy inhalando estoy sintiendo que la zona lumbar incluso se aplasta más contra el suelo eso querrá decir que estáis consiguiendo conectar muy bien con vuestro perímetro abdominal así que ya sabéis a trabajar y a dominar estos ejercicios